Yo estoy ahí haciéndolo con este instrumento Yo si que te traigo la felicidad, conocí el modo con la pesticida Y se lo hago cuando te mando al cofre, al taúd se me enteró Cuando ahogo al que estorbe, aún con facilidad Agua sin necesidad, el más serio te absorbe Ya soy pobre, se porta, se transporta al generato Como el demonio malo que merece muerte En el video mientras te veo, puedo estar planeando como hacerte feo Dormido en el siguiente, presente en caliente En el instante horrible, espero masculero, desconocido, inimaginable Las ideas flexibles, alarmantes, posibles, indiscutibles Las maneras con las que salgo, parezco el diablo Extrañamente te entierro, sin duda Estreno lo aprendido, practico, perfecciono Derrito, te hago humo, jugo y presiono Presiono, estoy ahí haciendo loco Haciendo que te tratan los mocos, sembrando estilo manicomio Yo y los otros, los monstruos, te ahorco Trato de robarte, volarte en pedazos Sigo tirando puñetazos, derechazos, izquierda Muerte al que intervenga, muerte al que se atreva Al que venga, queda congelado Pa'l lado, pa' la que no sirve Antes de irme tendré que servir, escupir, escupir La historia de esta hora, lo que sobra A la sombra, a la obra, donde pasa la cosa closure Sobra Te abogado La historia de esta hora Sigo tirando Banks Mas se trató La historia de esta hora Historiana ¿Te sabía Al